Sancionan a Miguel El Piojo Herrera. El comunicado dice, esta comisión inició investigación respecto a las declaraciones en conferencia de prensa por parte del director técnico Miguel Herrera al término del partido correspondiente a la jornada 15 entre los clubes Toluca y América. Esta autoridad resuelve. Se sanciona Miguel Herrera, director técnico del Club América de la Liga MX, con una multa por infringir los artículos 8 y 10 del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, fíjese nada más, después de aquel partido contra Pumas, ahora sancionan al Piojo, lo sancionan, pero después de aquel partido contra Pumas, Arturo Bricio, el jefe del arbitraje, dijo, como parte de la autocrítica, hay jugadas en las cuales el equipo tiene razón. En un partido en el cual César Ramos no le marcó un penal a Nico Castillo y Pumas, Pumas un equipo inferior, Pumas un equipo que no está en la liguilla, Pumas, Pumas y el que le metió a América 7 por 2 en un torneo anterior, le ganó 1 por 0. Yo entiendo, es bueno esa transparencia, Bricio ya no es empleado de Televisa, empresa dueña de la América, John de Luisa ya no es empleado directamente de América, o ya no es empleado de, perdón, ni de América ni de Televisa, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una transparencia, cuando hay tantos errores en contra de la América, tantos errores, dentro de todo habla bien, porque hubo una costumbre, una costumbre, esa costumbre terrorista del antiamericanismo, de decir que el arbitraje ayudaba constantemente a la América, lo cual, pues entonces yo pregunto, ¿por qué no gano todos los partidos, todos los torneos, todas las ligas y todos los campeonatos? Pero, si bien habla de que hay una transparencia y de que el arbitraje no ayuda a la América, qué raro que en cuatro de las seis derrotas de la América haya habido tremendos problemas arbitrales. Pregunto yo a mis compañeros, ¿hay alguna, habrá alguien que quiera que la América no entre a la liguilla? Yo no lo creo. No, yo no lo creo, vamos, mientras no haya... Ni los aficionados antiamericanistas. Álvaro, no, bueno, los aficionados antiamericanistas no pueden meter la mano en el arbitraje ni pueden tomar decisiones en el terreno de juego. Yo no creo, y tal vez, yo no sé si se puedan llamar coincidencias, pero han habido errores, sí, pero no por eso, y ayer lo discutíamos, Miguel Herrera tiene que salir siempre que pierde, y hay que decirlo, a echarle la culpa al árbitro. Sí se han equivocado, entendemos cómo es Miguel, pero creo que también hay cierto límite. Pregunto, Dionisio Estrada, ¿habrá algún complot para que la América no entre a la liguilla? No hay ninguno. No hay ninguno. Es más, no lo creo. Ok. Lo asevero, no hay ninguno. Porque además, yo he escuchado siempre de que no, es que la liguilla se cae si no entran algunos de los dos grandes. A ver, Guadalajara ya es por decreto, por sus malas decisiones desde la directiva que permea en la cancha, que es el cuarto torneo que se va a quedar sin liguilla. Es más, hay un dato contundente, de los últimos veintidós torneos cortos se ha quedado sin liguilla en catorce. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cuántos? Que de los últimos veintidós torneos cortos se ha quedado Guadalajara sin liguilla en catorce. Ahora, la otra es, tú que siempre estás, ¿no?, diciendo, la industria quiere que esto, la industria quiere que lo otro. O sea, sería ir en contra de la industria, que de pronto hay un complot en contra de la América, y que América no esté en la fiesta grande cuando no está Guadalajara. Siempre se menciona que Guadalajara es importante que esté en la liguilla, ¿no?, por el bien del fútbol mexicano. Pero no se ayudan ellos. No, 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 pero no voy a eso, lo que dice Dio Licio ahora, imagínate si no quisieran que estuviera en la América. Pumas ya no va a estar, Guadalajara tampoco. Queda Cruz Azul que ya está calificada, ahora América fuera, si quedara fuera sería... Pero eso no tiene nada que ver, si se gana en el lugar está, si no, no. Nada más quiero recordar algunas de las derrotas y antes de escuchar las declaraciones de Miguel Herrera, porque sí hay una urgencia de ganar. Y ojo, para el americanismo esto no es una excusa. El americanismo quiere que su equipo gane a pesar del arbitraje. Pero yo tengo una responsabilidad de informar al respecto esto. En el partido contra Monterrey, que Monterrey gala 3x2, hubo un concierto arbitral de Fernando Guerrero terrible. Expulsa de manera injusta a Sánchez. Ah, sí, ese partido fue un desastre. Y después expulsa a Aguilera. Y al 60 marca un penal polémico. Tijuana 3x2. Fernando Hernández, ¿se acuerda de las declaraciones del Piojo que incluso dijo, salió a la cancha a pitar? Un tiempo mal compensado. Se perdieron 15 minutos, solo se agregaron 9. Vino la polémica de si había un empleado de Xolos como juez del VAR. No fue parejo, dijo Miguel Herrera. Penal polémico a favor de Tijuana. En el partido contra Pumas, ya lo dije, César Ramos. Dijo además Arturo Bricio, como parte de la autocrítica, hay jugadas en las que el equipo tiene razón. Un fotógrafo fue a provocar a Miguel Herrera. Contra Necaxa, se perdió bien. Contra León, se perdió bien. Y contra Toluca, ustedes ya vieron lo que pasó en ese tres portos. Los errores arbitrales son parte de un partido de fútbol. Siempre. Tantos, tantos, tantos. Lo que pasa es que... ¿Hay VAR ya? Sí, pero no por el VAR, digo, la decisión sigue estando en manos de un ser humano. Al final sí es una herramienta que está ayudando, pero por cuatro partidos, yo no puedo creer que los 90 minutos el América tampoco haya tenido la capacidad de resolverlos en algún momento. ¿Es para que el América tenga seis derrotas? Pues sí, si no ha jugado bien, tampoco ha sido el equipo más constante con el mejor nivel, Álvaro. Sí, pero si te llegan y te dan cuchilladas... Álvaro, pero tampoco puedes... ¿No son muchas derrotas? Sí, claro, para lo que es el América sí, pero no podemos todas achacárselas al arbitraje, punto. Sí, no, son demasiadas derrotas, pero ojo, pero ojo, no solamente por el tema del arbitraje. Claro, claro. También es por lo que ha dejado hacer América en su momento en la cancha. Y también, a ver, ¿el arbitraje no lo ha perjudicado? A ver, yo te estoy diciendo, no solamente por el arbitraje, sino también por lo que ha dejado hacer América en la cancha. Y yo quiero pensar que termina pesando más por lo que ha dejado hacer América en la cancha que por el tema del arbitraje. Bien, es urgente para la América ganar. No esperarse al Veracruz a la última fecha. Viene un cliente como Santos, un cliente de la América. Le preguntaron a Miguel Herrera sobre la urgencia imperiosa y la necesidad de ganar. Y esto dijo el piojo. Manejar el que tenemos que ganar. Estamos obligados, hoy sí estamos muy obligados a ganar. Si queremos tratar de entrar entre los cuatro primeros, tenemos que ganar los dos partidos y que se sumen algunos. Pero de entrada tenemos que ganar el sábado. Y asegurar una calificación. Difícilmente un equipo con 26 puntos queda afuera, pero no queremos tener 26 puntos. Siempre lo he dicho, mi idea es tratar de hacer 30 o más. Pero estar cerca de esa cifra siempre estará con el equipo metido entre los primeros. Se va a meter Nelly Simón. América dentro de los primeros cuatro. Ah, de los primeros cuatro. Difícil. Difícil. Sí, yo creo que ahorita lo importante es que gane el día de mañana ante Santos y cierre ya muy tranquilo contra Veracruz. Yo creo que no, podría estar en cuarto, es cierto, tendría que ganar los dos partidos. Podría ser, hay que ver también los otros equipos cómo les va esta jornada. Pero yo creo que por el quinto o sexto lugar ahí va a calificar. Dionisio Estrada, se mete América dentro de los cuatro primeros. Yo no veo que estén dentro de los cuatro, pero sí lo veo que puede aspirar a un quinto lugar. Ok, ¿de quedar quinto gana el título? Yo al arranque del torneo di que la final sería América Cruz Azul, se repetiría la del torneo pasado. Creo, le veo más posibilidades que América llegue a la final a que se repita la final. Mi final al principio de la temporada fue América Monterrey. Vamos a ver si por la combinación también se pueden dar, pero América es candidato este en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, en el seis, en el siete o en el ocho. Es un candidato. Vaya de que cierre en casa o no, es un candidato simplemente por el equipo que es. A ver, ¿cómo se le va a jugar a Santos? Tenemos alineación, ¿verdad? La vamos a ver, ya está confirmada la alineación. Vamos a escuchar sobre la alineación a Miguel El Pío Herrera. Escuche. Marchesin, Paul, Bruno, Emma, Jorge, Guido, Edson, Renato, Ibargüen, Roger y Castillo. ¿Qué te parece la alineación Dionisio Estrada? Va a estar Nico Castillo. A mí me sigue. Gracias, que va a estar Nico. A mí me sigue sonando injusto en el tema de Henry Martín. Ok. Pero yo, más que verle la cuestión negativa, si va a afectar lo de Henry Martín o no, o si Nico Castillo va a terminar siendo beneficioso, creo que las dos incorporaciones más importantes que tiene el América, uno, es Edson Álvarez. Claro. Y dos, el tema de Renato Ibarra. Claro. Que no estuvieron. Y entonces, desde ahí, con un América que va a tener más opciones de abrir la cancha con un Edson Álvarez, que le va a ayudar a Guido Rodríguez en la recuperación y cuando pueda, será el hombre que termine yendo hacia el frente, como lo ha hecho en varios partidos. Yo, desde ahí, veo esas dos incorporaciones más importantes. Claro. Más allá de que no esté Henry Martín. Pero además, Miguel tiene muchas virtudes como director técnico, ya lo ha comprobado, ¿no? Antes se decía que nada más era buen líder, no, ahora es un tipo que sabe de cancha y muchísimo, que sabe de táctica, que es un gran gestión, hace unas grandes gestiones en el vestidor y creo que las decisiones que toma en los momentos importantes lo han llevado a ser campeón y a demostrar quién es. Yo creo que sabe manejar bien, el jugador seguramente, y seguramente Henry Martín no estará contento, pero eso es otro tema. ¿Hace bien sacar a Henry Martín de este once inicial? A ver, no es que haga bien o haga mal, él está poniendo a los que cree que tienen que ganar. ¿A pruebas esto? Claro que sí. Ok, para ti hizo bien lo correcto. Es que, sí, vamos, él es el que los ve en el día a día, él es el que sabe cómo está uno y cómo está el otro, quién le puede responder en los primeros minutos. Si él decide que Nico en ese momento, o para el partido de mañana, tiene las cualidades para estar, pues así es. ¿Le pesó Dionisio un par de oportunidades a Henry Martín que tuvo contra Toluca en la decisión del Piojo? No, no podemos decir que eso termine pesando, ¿no? Porque cuántas veces también Henry Martín ha entrado y le ha resuelto partidos a Miguel Herrera, partidos cerrados, complicados, ya sea dando asistencia o metiendo goles, viniendo desde la banca y a veces desde el arranque. Ahora, insisto, se me hace injusto, pero yo también, ojo con esa delantera de la América, que no la veo al 100%, no médicamente hablando, sino futbolísticamente y algunos en lo físico. ¿A qué me refiero? Son cuatro partidos, si no mal recuerdo, es prácticamente un mes que no está Nico Castillo con ritmo futbolístico. Y el tema de Roger Martínez, insisto, todavía está en ese proceso de llegar a su 100%. ¿Se equivoca el Piojo con esta alineación? Es injusto con Gerne Martín. No, 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 contesta. Pero se equivoca. Es injusto con Gerne Martín. No, 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 contesta, no hay balas. Es injusto, no te estoy evadiendo. Se equivoca. Es injusto, es injusto. Está bien, es injusto. A ver, Nelly muy machista y ella no te respondió. ¿Se equivoca el Piojo con Gerne Martín? No, no se equivoca. Ahí está, ¿se equivoca Dionisio Estrada? Es injusto. No, eso es otra respuesta. Es injusto. Qué cobardía la tuya. No me interesa lo que pienses. Qué cobardía. No me interesa lo que pienses. Falta de compromiso en tu opinión. No me vas a picar. Yo te digo, es injusto. No puedes decirme. Es injusto, te estoy diciendo. Ok. Dale la lectura que tú le quieras dar. Bueno, no tienes el valor para decirme si el Piojo se equivoca. Si tú lo consideras así, perfecto. Después, Dionisio. Si tú lo consideras así, esa es tu idea. No vengas con el diario de Lunes bajo el brazo. Yo ya te dije, es injusto. No vayas a venir con el diario de Lunes bajo el brazo, por favor. Tú dale la lectura que tú quieras. Bajo el brazo, por favor. Pero no pongas palabras en mi boca. No te estoy diciendo una pregunta. Dionisio. No pongas palabras en mi boca. Quiero felicitarla porque aquí, en esta mesa, yo vi, si bien usted trae falda, yo vi quién trae los pantalones. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Desvía para allá la tensión de tu cobardía de cambiarte de equipo, por ejemplo. Eso sí es cobarde. Eso sí es cobarde. ¿Cómo a los americanistas tradicionales? Eso sí es cobarde. Eso sí es cobardía. Dionisio, yo te quiero preguntar algo. La justicia parte o la injusticia parte de un once ideal, ¿por qué? ¿O con quién? Como director técnico y tú en algún momento fuiste y estuviste siendo parte de la directiva de un equipo. Tú no vas a poner al que mejor está o al que mejor ves en los entrenamientos o al que mejor te puede responder y ojo, permíteme, no quiero decir que Henry Martín sea malo, al contrario. Y yo lo he aplaudido y en su momento merecía y merece, sí creo, lugar en la selección mexicana. Pero si Miguel Herrera está confiando en Nico, es por algo, no es porque sí le está inventando. Para mí no se equivoca Miguel Herrera. Claro que no. Le tiene que mover. Claro. Henry Martínez, el delantero goleador de este certamen, sí debió pesar, sobre todo el partido. En mi interpretación, debió pesar dos oportunidades que hubo contra Toluca y no las metió. Nico se recupera, sí. Nico quizá no es en este torneo La Maravilla, es el segundo delantero con más goles del equipo. Y le tiene que mover porque hay una necesidad imperiosa. Punto. Luego de que en cuatro de seis partidos los han acuchillado, hay una necesidad imperiosa de meterse justamente a la liguilla y ganarle a Santos. Dionisio Estrada, tengo otra pregunta para ti. Pero, ¿sabes qué? No sé si vayas a tener el valor de contestármela. Me la puedo hacer a mí. Yo sé que aquí en esta mesa. Es más, comienza con él. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque este buitrea. ¿Sabes lo que es buitrea? Y se espera el comentario del otro para ir a carroñar. Ahora lo vamos a hacer al revés. Perfecto. Dionisio Estrada. A ver. ¿Cómo queda este partido? ¿Quién gana cómo y por qué? ¿Qué gana América? ¿América por qué y cómo? A ver, primero porque va a contar con elementos que no contó en el último partido. Ya lo decíamos y destacábamos la situación de Edson Álvarez, el propio Renato Ibarra, que más allá, que sigue a lo mejor teniendo muchos inconvenientes con el tema del último toque y tomar las últimas decisiones, sin lugar a dudas, sigue siendo un elemento que le da mucha profundidad al equipo de la América. Esa es una. ¿Dos por qué? Porque América en casa de los veintitrés puntos tiene dieciséis, es donde mejor se potencia. Por eso tiene cincuenta y ocho por ciento. Y porque Santos, además, de los ocho partidos que tiene de visitante, ha perdido cinco. Sí. Baja mucho su rendimiento. Y si a eso le agregamos, que es el segundo partido dirigido por el señor Almada, quiero pensar que todavía tendrán problemas para poderse adaptar a lo que es. Es decir, desde el otro día, Dionisio insiste en que Renato Ibarra no llegue a línea de fondo. Saqué un dato, es de los mejores asistidores de la liga. No necesita llegar totalmente a línea de fondo y centrar, es de los mejores tres asistidores de la liga. Renato Ibarra es un tipo que le da muchísimo a Miguel Herrera más allá del defecto que tú le ves. Qué buen dato, Nelly. Yo, a mí me encanta Renato Ibarra. A mí también me gusta mucho. Llega mucho, llega mucho. Pisa el área todo el tiempo. Sí. Si mejorara un poquito el centro. Claro, las tomas de decisiones. Un poquito nada más. Así es. Un poquito. No te digo que mucho. No, no, claro, claro, claro. Si de 20 metes tres, tiene tanta fuerza él. En el arranque. Y aún así es de los mejores asistidores. Y aún así, por. Imagínate, pero eso no es suficiente. Pudiera ser mucho mejor si tomara esas mejores decisiones y mejores centros. Sí pudiera ser. De 20 te mete cinco buenos, quiere decir que fallas, ¿cuánto? El 75%, ¿no? Restante. Sí. Y no mal recuerdo. Pero las asistencias no todas son centros. O sea, no tienen que ser centros. No, 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 no. Las asistencias son las asistencias. Pero imagínate, si centraba mejor. Ayer en Escripcionel y Simón la vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Si bien hoy viene usted de falda, yo la felicito porque en esta mesa usted trae pantalones. Gracias, Salones. Muchas gracias. Con usted no habla ahorita. Haces bien, ¿eh? Porque también te faltan, ¿eh? Se ve. No, no, no. Si dices que no trae. Que ella es la que trae los pantalones, tú también te los bajaste. ¿Por qué crees que me siento aquí? ¿Por qué crees que me siento aquí? ¿Está confiado América de llegar a la liguilla confiado con una connotación negativa? La gente dice que sí. A ver si no me los acuchillan, ¿eh? A ver si no me los acuchillan los últimos dos partidos, ¿eh? Tras la pausa, encalla y escucha. ¿Chivas europeas? Lupitaña, Chivas. No, bueno. En fin. Y me pareció ver unos lindos gatitos ya en la tabla de cocientes, además, ¿eh? Sí.